... ... ... ... ... ¡Má! ¿Qué? ¿Quién pasa? Mira ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Junior? ¿Junior? ¿No está bien abajo? ¡Búrate! ¡Búrate! ¿Estamos dando la piel? No, mírala ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Parecía bien! ¡Berry! ¡Venga a mí! ¡Qué pedo que a mí me da la madre de la casa! ¡Mira esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiene una cabeza afuera! ¡Mira! Yo decía, Coyete, ¿pero qué pasa? ¿Estás cambiando de piel? ¿O qué? ¡A ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Pero ya lo mató! No, no, está vivo todavía, pero ya no tiene la mitad de la boca adentro. ¡Ahorita vea el video! ¡Ahorita vea el video! Yo te voy a mostrar ahorita el video, Coyon, Coyon. ¿Ya lo grabaste? ¿Lo estoy grabando ahorita? Lo estoy grabando en el momento que la atacó. ¡No quiere! ¡No quiere! No quiere. Nunca había visto algo así, impresionante. ¿Qué tiene la lengua afuera? Las patas. Y mira, ya está listo. No, la culébre tiene la lengua afuera. ¿Viste? Sí, es la tráquea. Ellos sueltan la tráquea hacia afuera para seguir respirando. ¿Cómo se hacía el video? ¡Ya está listo! ¿Qué tiene la lengua afuera? ¿Cómo se hacía el video? Gracias.